El próximo fin de semana, del 11 al 14, vamos a estar en el segundo Festival Nacional de Malambo Femenino. Nosotros fuimos ganadores ya en el rubro conjunto tradicional mayor y bueno, tenemos la subcampeona en Malambo en categoría juvenil, que es Belén Merlo. Bien, y ahora se van a representar dónde? Ahora nos vamos a Villa Carlos Paz, donde es la final, sería todas las provincias, nos juntamos estos días. Nosotros vamos a estar participando el día viernes y Belén va a estar malambeando el día domingo. Así que bueno, tenemos que ir el viernes a la mañana a estar allá para poder participar de todo lo que hace la provincia, porque nosotros vamos representando a la provincia también, con todos los ganadores en los distintos rubros. Que hubo en este preselectivo, en el mes pasado. Así que vamos a estar compartiendo con gente de Salta, Chubut, Neuquén, Tierra del Fuego. Cada uno tiene su delegación. Así que nosotros, aparte de representar a San Carlos, vamos a tratar de representar muy bien, pero muy bien a la provincia de Santa Fe. Seguro. Y para hacer este viaje se necesitan recursos. Muchísimo. Que no sobran. Muchísimo. Como te decía, fuera del aire, cada vez se hace más difícil ir a las competencias, porque bueno, es lindo ir a competir, que los jurados te den las devoluciones. Uno sigue creciendo, sigue aprendiendo también. Pero bueno, los costos son increíbles. Hay alojamiento, traslado. Si bien la provincia tenía un colectivo desde donde teníamos que partir, pero a nosotros nos queda ahí más cerca. Ir por aquí, por las 19, por la autovía hasta Córdoba y no hacernos el viaje hasta el sur de la provincia de Santa Fe para ir todos juntos a Córdoba. Así que bueno, nos permitieron que nosotros viajemos en nuestros vehículos. Así que tenemos que agradecer a los padres, a la abuela que nos ha cedido el auto para que podamos viajar. En total somos nueve personas, ocho bailarines y bueno, la dueña del auto que nos tiene que acompañar sí o sí. Muy bien. Y ante esto lanzaron un buen contribución para recaudar fondos. Sí, tenemos que agradecer enormemente a la gente porque bueno, hemos hecho bolsones de verdura, hemos hecho un té bingo y esto era lo último que necesitábamos para poder viajar. También tenemos que agradecer a la Municipalidad de San Carlos Centro y a la Comuna de Matilde que han aportado su granito de arena. Cuanto ustedes dicen viajar nueve personas, todo un fin de semana, con alojamiento, comida y demás, ¿de cuánto dinero estamos hablando que necesitan? Y estamos hablando entre 35 mil a 40 mil pesos para todo porque las inscripciones son de 450 cada bailarín. Ahí nomás sacan la cuenta por ocho, tenemos un montón de inscripciones nada más. Así que bueno, todos nos dicen por ahí, es mucho dinero, ¿para qué lo hacen? Y bueno, uno lo hace porque uno ama lo que hace, la danza y bueno, se conoce con nuevos profes, con nuevos amigos. Uno siempre va aprendiendo, mirando de las demás regiones. Se enriquece. Se enriquece culturalmente. Y bueno, creamos amigos y vos lo viste. El día que hicimos el encuentro en San Carlos Norte, la cantidad de gente que había, que tuvimos que decir basta porque querían venir muchísimo más. Tuvimos que decir que no porque el lugar era pequeño. Si bien metimos 500 personas, pero fallaron tres escuelas, gracias a Dios, porque si no, no sabíamos dónde íbamos a alojar tanta gente. Así que feliz, feliz por lo que viene haciendo Raíces de mi Tierra y porque bueno, estos escenarios son los más grandes. El festival del Malambo, como Laborde también, como Cosquín, son los escenarios que uno siempre apunta con sus alumnos para que lo puedan conocer. Muy bien. ¿Hacemos el sorteo? Vale. Empezamos por el más chiquito. Vamos a empezar por el más chiquito. A ver si es dos vinos. Muy bien, dos botellitas de vino. A ver, vamos a sacar Freddy, así nos decimos. Saco yo o bueno, uno. Así nos decimos que... Ahí está, es el número 274 que pertenece a quién. Victoria Villán. Victoria Villán se lleva entonces las dos botellitas de vino. El otro premio consiste en... En un pollo y dos vinos. Un pollo y dos vinos es para quien tenga el número 437. Janina Jodice. Bien. En la comisaría, mirá. Las chicas, una gente, así que se llama... Una gente policial. Una gente policial, porque anduvimos vendiendo por las calles, así que las chicas han tenido el 437. Y el primer premio es el número 387. 381. 381, perdón, que responde a quién. A ver si está... Si está anotado. Iván Yos. Iván Yos. Juan Yos. Ajá, Juan Yos. Juan Yos. ¿Qué gana Juan? Juan se gana el lechón y una botella de vino. Muy bien. Lo tenemos recién carneadito el lechón, así que se lo vamos a estar entregando esta tarde. Más tardar. Muy bien. Así que ya vamos a ver quiénes de los chicos lo vendieron. Así se lo podemos alcanzar en el transcurso de la tarde o de la mañana. Repasamos los ganadores entonces. Repasamos entonces. El lechón es el 381. Juan Yos. El segundo, que era un pollo y dos vinos. Para el 437. Que es Janina Yodice, de la comisaría. Bien. Y vamos a preguntar ahí. Y el último, dos vinos, el 274. Victoria Villani. Muy bien. Y el último, dos vinos. Y el último, dos vinos. Y el último, dos vinos.